En la tarde que en sombra se moría buenamente nos dimos el adiós mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreíamos los dos y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz el sueño más feliz morí en el adiós y el cielo para mí se oscureció en vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí y esos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti y entre los vientos se van mis quejas muriendo en eco buscándote mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca es de volver cuando vuelva a surgir la primavera y los campos se vistan de color otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia se llenarán en mi corazón las aves poblarán de doctrinos el lugar y el cielo volcará su claridad pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará en vano el alma dirá la luna voz velada la pena y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón sobre el tiempo transcurrido cuando vives siempre en mí y esos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti y entre los vientos se van mis quejas muriendo en eco buscándote mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca devolveré que ya nunca devolveré